Y cuando me acerco a ti Tú tienes todos los truquitos con los que me vuelvo loca Con esa caricia tuya, la forma en que tú me besas Tú me pones mal a delirarte, me hago a la boca Cada vez que tú me miras, cada vez que tú me tocas Why, 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 why Tú me pones loca Why, 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 why Si tú no sé Why, 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 why De mi abuela boca Why, 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 why Cuando tú te besas Y cuando me acerco a ti Mi cuerpo quiere sentir Ese movimiento así Que me pones mal Tú sabes lo que haces Pa' que eso me levante Y cuando yo me aloje I just wanna whine Whine, whine Whine, whine Oh, whine about me from behind Whine, whine Oh, whine about me from behind Whine, whine Oh, whine about me from behind Whine, whine, oh Whine about me from behind Mija la química Que hace que tu cuerpo y el mío pierdan el control Y el deseo de tocar desde mi dirección Mi objetivo sería llamar tu atención Y si tú quieres, bailamos, sentimos el ritmo Unos tragos tomamos y nos vamos al ritmo Y si tú quieres, bailamos, sentimos el ritmo Unos tragos tomamos y nos vamos al ritmo Wine, 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 wine Tú me pones loca Wine, 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 wine Si te tengo fe Wine, 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 wine Se me agua la boca Wine, 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 wine Cuando tú te besas Y cuando me acerco a ti Mi cuerpo quiere sentir Ese movimiento así Que me pone mal Tú sabes lo que haces Pa' que eso me arrebate Y cuando yo me lo quede I just wanna find wine, 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 wine I just wanna find wine, wine, wine I just wanna find wine, 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 wine Oh, oh Oh, oh